Salvador Él es nuestra ayuda Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las nubilaciones Ay, mi amor Que lo vengo Que lo vengo Que lo vengo Que lo vengo Oye, mi amor Vengo cantando, dígalo Cristo, Cristo Oye, mi amor Salvador Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Maestro Maestro Ayúdame Señor Ayúdame Maestro Ayúdame Maestro Ayúdame Maestro Espíritu Santo 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 Y nos irá más Hay a la gloria Y a la bendición Allá del cielo Eleva tu amor, eleva tu adoración Y nos irá más Hay a la gloria Y cada día más Vamos iglesia, pila para su gloria Vamos díganos Yo quiero más poder Vamos pila para su gloria Eleva lo hace a tus manos Eso Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Espíritu Santo Ángale, llame la mano Es tu presencia Pide malas y gloria Y él a mí Y él a mí Y él a mí Y él a mí Espíritu Santo Perdido Dejar a usted libre Díganlo Sálame, sálame Sálame, sálame Sálame con tus poder Sálame con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria de Dios 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 Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!